Nosotros iniciamos a finales del 91, inicio del 92, y vimos la necesidad de incursionar en un tipo de negocio, investigando, un amigo me dijo que el negocio de panadería era un negocio bueno, y así iniciamos en un localcito de madera pagando 500 pesos, en un motorcito, enfocado realmente en lo que estábamos decididos a lograr, pues podemos decir que al día de hoy hemos conquistado bastantes cosas. Entre ellas hemos desarrollado grandemente esta empresa, Panificadora Tania, donde hemos podido expandirnos en otro tipo de negocio, como los trigales, surtidora de la cruz, deleite que son despachos de pastelería, y todo producto de lo que ha sido esta empresa y la dedicación que hemos tenido para desarrollarla. Nosotros nos iniciamos desde el año 2005 como suplidor del Estado, después que algunos amigos del sector industrial de la harina nos convencieron de que el gobierno estaba pagando, cosa que anteriormente era el gran temor de uno suplir al Estado, porque se decía que era el peor pagador, cosa que ha ido cambiando de manera significativa. Nosotros en ese sentido, a raíz de que suplimos al Estado, hemos tenido enormes beneficios. En términos económicos, eso es muy significativo, eso nos ha permitido realmente crecer, aportando socialmente aquí en nuestro sector, porque tenemos una gran cantidad de empleados que son de aquí, de nuestra zona, y una labor social, diríamos nosotros, extraordinaria. A raíz de ser suplidores del Estado, nosotros dimos el paso de certificarnos en buena práctica de manufactura y manipulación de alimentos, que tal vez, si no hubiesen estado involucrado en dar servicio al Estado, no se hubiese hecho nada de esas cosas. Y en verdad, nuestra planta, nosotros recibimos a cualquiera aquí sin ningún temor y con orgullo de que van a ver una planta en óptimas condiciones, modéstia aparte. De verdad que nosotros exhortamos, invitamos a los demás industriales, no solo del sector de la harina, a que se involucren y participen siendo proveedores del Estado. Son múltiples los beneficios que se obtienen. De manera que vamos a dejar ya el miedo de que el Estado no pague, el Estado paga, el Estado está cumpliendo plenamente y está aportando bastante al desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Todo depende de la disposición y la voluntad de nosotros.